Para rechazar, para repudiar un pedido de la justicia suiza de investigación en las causas en las que está involucrado el titular de la CGT, Hugo Moyano, el sindicato de camioneros ha convocado para un paro el día lunes. Ante los reiterados y permanentes ataques hacia la persona de nuestro secretario general, Hugo Moyano, hemos convocado un cese de actividades de todas las ramas de nuestra organización a nivel nacional. A partir del lunes 21 de marzo a las 6 horas, con movilización a Plaza de Mayo a las 10 horas. Ahora, esta medida es para repudiar los ataques y mentiras que a diario sufre la persona de Hugo Moyano. Los trabajadores, decimos basta, porque nadie mejor que los trabajadores y del gremio de camioneros y de otros gremios, saben quién es Moyano, y saben cómo los defiende, y saben cómo se pelea por ellos. Entonces estamos cansados. Y también les voy a decir por qué estamos cansados. Porque no es casualidad que cuando se va a discutir paritar y se va a firmar un acuerdo salarial, aparecen los agravios. No es casualidad que cuando Moyano se plante y dice, señores, acá hay que subir el mínimo disponible, porque para qué sirve que firmemos aumento, donde el aumento se lo está llevando el impuesto, ese magro impuesto al trabajador, por eso no es casualidad que se producen nuevos ataques. ¡Gracias! ¡Gracias!